¿A ella qué le gusta más? El poder. Ya, pero ¿qué le gusta más? ¿A la rosa, roja o blanca? Hijo, ¿podemos hablar un momento? Bueno, rapidito, que tengo que llamar a los de las invitaciones para gritarle. Es sobre Trini. Bueno, cualquier cosa que tenga que decir sobre ella, lo puede escuchar su mejor amiga. Hombre, claro que sí, como su mejor amiga, estoy encantada de escuchar lo que sea. Ya, un momentito. Vamos, hijo, es muy difícil para un padre decir esto a su hijo, pero tenemos la sospecha, gracias a ciertas averiguaciones... Trini quiere pegarte el palo para quedarse con todo lo que tienes. No, para una madrastra es más fácil. Sí, hijo, sí. Trini está preparando algún tipo de documento prematrimonial para que tú lo firme. ¿Qué pasa? ¿No os cansáis de mancillar el buen nombre de mi prometida, no? Hoy mismo he hablado con el señor Jiménez para que le ayude con la parte legal del documento. ¿Eso es verdad, pa? Me temo que sí, hijo. Lo siento muchísimo. Mira, 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 mira cómo se ve así. Es que está hecho polvo. Ya lo sé, Benito, pero es mejor así. A la larga nos lo agradecerá. ¿Y ahora qué hacemos? La parte del hijastro está controlada. Ahora tengo que ocuparme de mi nieto. Esta mujer es sin combustible. Qué culebrón. Solo falta el acento venezolano.